Hola, hola, ¿cómo están? ¿Tengan ustedes muy, pero muy buenos días? Estamos conectados a través del streaming de las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Recordamos que estamos fuera del aire por algunas horas debido a que hay reparaciones técnicas por parte de la empresa eléctrica Quito en la zona de las antenas. Así que no se preocupe, no nos ha pasado nada porque, claro, uno prende la radio, la 95394.5 y dice qué acaba de pasar con todos los antecedentes que teníamos acá en Radio Pichincha. Pero tranquilidad, volveremos en algunas horas, pero nuestra programación habitual se transmitirá a través de las redes sociales. Vamos con los 15 minutos de información de lo que sucede en Tokio con la delegación ecuatoriana y muchas noticias interesantes. Anita Isabel viene cargada de información que ayer estuvo cerquita. Ella está plasmada de oro, ahorita plasmada de oro, Anita Isabel, porque estuvo muy cerca de Neisy Dajomes, de también Tamara Salazar y de Angie Palacios. Vamos a tener información de eso y también de los ecuatorianos que tuvieron bastante actividad el día de ayer, en la noche y en la madrugada también del día de hoy. Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días. En el micrófono, ahí estamos. ¿Qué tal? Les saludo cordial para todos los amigos oyentes que nos escuchan, bueno, que nos miran, esta vez por las redes sociales de Radio Pichincha, más adelante estaremos también ya con nuestra señal a través de la 95.3. Sí, efectivamente, ayer estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar acompañándole en la llegada a Neisy Dajomes y también a Tamara Angulo, deportistas, medallistas olímpicas que ayer tuvieron la bienvenida por parte de nuestro país. Fue un evento magnífico la llegada, ver las a ellas en el avión, en la ventana del avión también recibiendo el arco de agua también que se recibe y que se entrega también a los mejores deportistas o a los que han englogado, han conseguido logros importantes acá en nuestro país. Muy contenta Neisy, muy nerviosa también, muy nerviosa porque muchísima gente quería conversar con ella, quería abrazarse, quería tomarse fotos, pidió un momento que por favor le dejen en paz, que quería estar un, descansar un momentito nada más. Exactamente y eso fue precisamente lo que se pudo lograr, que descanse un poco en el hotel que le dio la bienvenida al igual que también a Tamara y luego pues toda la caravana que le dio, que estuvo desde el aeropuerto hasta el Estadio Olímpico de Atahualpa en donde también a pesar de todo lo cansada que estuvieron las chicas después del viaje, disfrutaron también el evento que se les fue entregado por parte de Concentración Deportiva de Pichincha pero también por parte del Ministerio del Deporte y obviamente la empresa privada que también se hizo presente. Los logros que ha conseguido Neisy se refleja en eso, que también la empresa privada empezó también ya a dar su aporte y es por eso que Neisy se hizo acreedora a dos casas, una casa que será en Pastaza y otra casa que será acá en Quito por parte de Concentración Deportiva de Pichincha. La empresa privada le entregó un automóvil también cero kilómetros, un cuadro también de un artista ecuatoriano y muchos premios más, pero lo que sí puedo decirles también es que Neisy está muy agradecida por todo lo que representa este logro y por todo lo que ella tuvo que luchar, ahora se ve reflejado en esto. Ayer estuve y viví uno de los momentos más hermosos también del periodismo deportivo, estuvo Jefferson Pérez junto a ella, conversaron muchísimo con las medallistas, se tomaron fotos, hubo una sesión fotos que pidió Jefferson que por favor no les tomen, o sea que era una foto que él estaba programando con las medallas tanto que él consiguió como también con las medallas de ellas, así que compartieron también un momento espectacular entre ellos y eso también refleja que va por buen camino el respeto entre deportistas, entre medallistas y obviamente el respaldo que también Jefferson les pudo haber dado a las chicas. Así que ayer estuvo espectacular todo lo que se pudo vivir y continuarán también creo yo más homenajes que recibirá Neisy y obviamente también el descanso que también pedía que por favor le dejen descansar luego de muchos meses de entrenamiento, muchos meses de entrenamiento y luego ya la consecución de esta medalla también. 160 medios de comunicación, Anita Isabel, hay inscritos y hay que preguntar cuántos de esos 160 medios de comunicación estuvieron en los triple campeonatos mundiales juveniles de halterofilia de Neisy Dajómez, se lo ponía ayer en las redes sociales, nada más para que se quede en constancia y además que los mismos 160 medios después de ahora en adelante continúen informando sobre la halterofilia, no solamente se quede ahora por los Juegos Olímpicos hay que seguir este proceso, es un proceso larguísimo y además que tenemos jovencitas y jovencitos que lograrán llegar a París 2024 porque ellos han demostrado, no es el caso de Ange, es el caso de Neisy que volverá a estar allá, la Danica y varios años. Y es todo un proceso, Javier, es todo un proceso porque son juegos nacionales, juegos bolivarianos, panamericanos Es un proceso, es un proceso en donde esperemos que sino que los 160 medios de comunicación que estuvieron ayer acreditados, que por favor también se lo hagan, que continúen, que sigan, que sigan todo esta, esta, todo lo que hacen los deportistas, recuerdo que... Esta cobertura. Esta cobertura que los hagan, yo recuerdo claramente y tengo ahí varios mensajes cuando Neisy se realizó una rueda de prensa en donde se nos daba precisamente esta doble tributación, esta doble deducibilidad de los impuestos a la renta y yo les mandaba a los colegas y les decían por favor que nos esperen, por favor que nos acompañen, por favor les esperamos y varias contestaciones desagradables que digo, bueno, pero ayer estuvieron ahí. Claro, preferían irse a la rueda de prensa del Nacional que está ahí. Ayer estuvieron ahí, así que por eso digo, o sea, eso es lo bueno, ¿no? En todos los deportes, que los periodistas y que los colegas vayan, estén ahí, eso le va a ser bien a todos los otros deportes y obviamente también le va a ser bien a uno como periodista, conocer, saber otras disciplinas deportivas que también es importante. Así que, con respecto a todo lo que se vivió ayer, a toda la largarabía y la alegría por parte de Neisy, de Tamara y de toda su familia, de toda su familia, de sus hermanos, de sus sobrinos, que también estuvieron contentos de verle, haber llegado o haber conseguido este logro, porque este sueño es de ellas y esta medalla simplemente es de ellas, del esfuerzo y del trabajo que ellas hicieran. Vamos a escuchar a Tamara Salazar, estas declaraciones que las tomamos a través del Facebook Live de la concentración deportiva de Pichincha en la caravana, Tamara Salazar, medallista de plata, una que también, una deportista que está en el Olimpo del Deporte Ecuatoriano. Escuchemos a Tamara Salazar a continuación. Sí, claro, yo creo que son únicos, históricos, estoy muy contenta, muy orgullosa por el recibimiento que me hace mi país, mi familia, que es lo más importante que tengo. Nada, contenta y decirles que les agradezco mucho por toda la buena vibra que me enviaron mientras competía. Bueno, la verdad, he venido trabajando muy duro, yo creo que esto es gracias al esfuerzo, al sacrificio que hacemos los deportistas. Son 12 años de carrera deportiva y yo creo que Dios me brindó esta medalla y estoy agradecida con Dios. Bueno, por ahora voy a disfrutar este momento, yo creo que voy a disfrutar este momento y lo que se viene, pues bueno, ya Dios lo decidirá. Claro, claro que sí, ya está aquí París. Falta solo tres años, ahora está más cerca y nada, vamos a seguirnos preparando y que sea la voluntad de Dios, vamos con todo. Es bueno, ojalá, yo creo que hace falta que apoyen, que haya apoyo de parte de la federación y no solo de la federación del Carchi, sino de la provincia del Carchi, como son empresas privadas, empresas públicas. Bueno, eso sería muy bueno que apoyen. Un saludo para todo el Ecuador. Un saludo muy grande, muchos saludos, bendiciones. Estaban, ¿no? Las palabras de Tamara Salazar, hablando un poco de la provincia del Carchi, ¿cuántas medallas tienen los carchienses? Dicen, ¿cuántas medallas tienes tú? Yo tengo dos medallas, sí, una de oro y una de plata. No, es formidable lo que nos brinda la provincia del norte del país. Ya metiéndonos un poco dentro de lo que fue la ceremonia, ahí estuvo nuestro compañero Brian Espinosa, espectacular, ¿no? El recibimiento. Hay algunas críticas, pero eso lo vamos a tomar a las 13 horas, lo vamos a analizar con más detenimiento, porque, claro, hay que conversar sobre varias cosas, pero estuvo muy bien el recibimiento, después las canciones y varias demostraciones, pero todo eso lo vamos a hablar a continuación, a las 13 horas en nuestro programa de Conyique de esa hora. Vamos a escuchar entonces ahora las intervenciones tanto de Neisy como de Tamara Salazar en la ceremonia que se realizó ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¡Córrala nuestro querido Esteban Bustamante! Quiero agradecer a todo el pueblo ecuatoriano por mandarnos esas buenas vibras durante todas nuestras competencias en Juegos Olímpicos. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa de que estén todos aquí recibiéndonos. En especial mi familia, la familia de Paola, la familia de Neisy y todos ustedes. Gracias, me siento muy contenta y orgullosa. ¡Bienvenidas, bienvenidas a la familia ecuatoriana! Palabras para esa medalla de plata olímpica de Tamara Salazar. Bueno, y nuestra campeona, ¿qué nos dice? Y ahorita se va a dirigir al público, Neisy Lájones, que obtuvo la medalla de oro en el levantamiento de pesas en Tokio 2020. Escuchamos. Quiero agradecer a Dios porque ya nos permitió estar aquí. Ha sido algo bastante duro. Llegar a Tokio, pues ahora el regreso, muchísimas horas de viaje, pero pues aquí estamos con esta sonrisa en el rostro. Yo creo que no tenemos más nada que decir que agradecer, agradecer a todo el pueblo ecuatoriano, agradecer a mi familia, agradecer a Concentración Deportiva de Pichincha, a la viceministra, a Jefferson Pérez que nos acompaña hoy. A uno de mis entrenadores, a Walter. Realmente no tengo, yo creo que no me alcanzaría la noche para decir todo lo que siento en este momento. Nunca pensé que una medalla olímpica me iba a cambiar tanto la vida y muchísimo menos imaginé tener esta acogida de la gente, de todo este pueblo ecuatoriano. Y pues la verdad es que me siento muy, pero muy contenta y muy agradecida. Esta medalla costó muchos años de trabajo, años y días de lágrimas, pero la logramos, la conseguimos y es también por ustedes, mi Ecuador. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Mucha gente, Javier, mucha gente, muchos invitados, muchas autoridades, muchos invitados, hubo muchísima gente y me parece que eso es positivo también. Muchos amigos de Neisy, muchos amigos de Angie también y muchos amigos de Tamara. Toda la gente estuvo ahí, había camisetas también en homenaje a ellas. Así que fue una fiesta bonita, que las disfrutaron y como lo decía Angie, como lo decía Tamara, no podemos creer que se muevan tantas cosas, que la gente esté pendiente. No lo podían creer que iba a ser tan grande el homenaje, el recibimiento que iban a recibir ellas luego de haber conseguido esta hazaña. Y sí, efectivamente, lo disfrutaron, lo vivieron y esperemos que la empresa privada continúe. Continúe con respaldos, continúe con apoyos o continúe con obsequios, al igual que también por parte del gobierno, ¿no? Que va a ser la entrega precisamente de esos 100 mil dólares y también los de 80 mil dólares a Tamara. Y por ahí, ¿por qué no pensar también algún dinero a las personas que ganan diploma? Porque tenemos otro diploma más con Luis Abel Verde también. Estamos a la espera porque hay versiones. Puede ser. Hay otras versiones, dicen que no hay, pero estamos esperando la confirmación. Sí, sí. El repechaje. No, el repechaje ya no alcanza. El repechaje ya no alcanza. Donde podría haber pasado la 11. Exactamente. Entonces, todo eso lo vamos a hablar a las 13 horas porque se nos terminó el tiempo. Sí, sí, todo puede suceder. Anita, qué gusto. Un gusto compartir con ustedes. Nos podemos, ojalá nos podamos ver a las 13 horas. Ahí tendremos más información sobre lo que sucedió en los Juegos Olímpicos con los ecuatorianos. Pero hemos llevado lo más importante. Sí, la información de marcha que se nos quedó, pero ahí también tenemos. Así que nos vemos al mediodía. Un gusto compartir con ustedes. A continuación, 7F Plus con Sofía Montoya y Andrés Durán. No se despegue de la sintonía en el streaming de Pichincha Comunicaciones. Recordamos que no estamos al aire por inconvenientes de técnicos de empresa eléctrica. Ha quitado la energía en el sector de las antenas, pero eso ya estaba programado. Así que, nos vemos en el siguiente momento. Chau, chau. Nueve con veinte minutos, nueve con veinte minutos. Ya estamos en 7F Plus, la otra política desde Pichincha Comunicaciones. Un gusto acompañarles desde la cabina de Radio Pichincha. Y nos conectamos ahora mismo con Andrés Durán, que se encuentra en su casita, cargado de energía positiva, celebrando la vida. Se levantó así, mi querido Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Sofía? Buen día, buen día a toda la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Un gusto poder compartir esta mañana desde casa. Toca, toca. Por seguridad, hemos procedido a confinarnos. Esperemos entonces las noticias al respecto de esto. Pero tranquilos, tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir acá. Ahora, al filo del cañón, firmes en el compromiso que asumimos hace mucho tiempo. Así que no os preocupéis. ¿Tú cómo estás, Cholita? Muy bien, muy bien. Contenta, preocupada un poquito por usted, pero bueno, esperamos que todo salga bien. Bueno, voy a estar pronto. Me extrañas, me extrañas. Bueno, no, sí, sí, todos le extrañamos por acá. Pero ya estaba Adrián listo para sentarse en esa silla. Le digo, no, no, esta es la del Andrés. Yo ya le quité el puesto, así es, estamos medio guarderas por aquí. ¿Qué quieres ser un guardero? ¿Tú también? Estamos medio guarderas, así es que ojalá que vengas rápido. Te recomiendo. No, no tengo, por acá nos describen algunas personas. No tengo COVID. Todavía no se ha probado aquello, pero por seguridad nos hemos confinado. Así que no se preocupen, queridos amigos. Todo está bien hasta el momento. Protocolos de bioseguridad. Quédense tranquilos, ¿sí? Muy bien. Así que bueno. Esperamos que vengas pronto. Pronto, pronto estaré ahí. Así es. Bueno, vamos empezando nuestro programa el día de hoy. No estamos en la señal de Pichincha Comunicaciones en la radio, en nuestras frecuencias. Estamos, eso sí, en vivo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, porque están haciendo mantenimiento en el sector de las antenas. Así es que, pues, con gusto les acompañamos desde nuestras redes sociales. Y hoy vamos a hablar un poquito y a revisar datos acerca del desempleo en el país y, bueno, todo lo que está ocurriendo que nos llama la atención porque algunos ofrecimientos de crear empleo todavía no se concretan. Más bien ha ocurrido lo contrario. Hay muchos despidos masivos en el sector público y, sobre todo, en lo que tiene que ver con el área de la salud dentro de la seguridad social. Pero ya estaremos conversando de eso, mi querido Andrés, y vamos a empezar con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Échale entonces. ¿Qué dice Larry? Bueno, mi querido Andrés, vamos a empezar con un tuit, solamente para repasar esas imágenes de la llegada de Neysia Jómez y Tamara Salazar el día de ayer, nuestras medallistas olímpicas. Ya el pollito Ojeda ya lo dijo todo y, pues, hemos vivido y escuchado sus declaraciones con muchísima emoción, tanto a Tamara como a Neysia, las escuchamos y nos emocionamos con ellas. Así es que solamente queríamos compartir con ustedes estas imágenes de este ambiente que se vivió ayer en el aeropuerto de Tababela, tras la llegada de Neysia Jómez y Tamara Salazar, medallistas olímpicas. Luego hubo este reconocimiento en el estadio y creo que todos tienen ganas de ver a Neysia y también a Tamara. Y fue espectacular cuando se asomaron por esa ventanita que yo no sabía que se abría a propósito ahí junto al copiloto. Yo tampoco lo sabía. A mí también me sorprendió mucho que se pueda de alguna forma demostrar el cariño por esa instancia, pero, bueno, todos alegres, contentos, felices de haber podido presenciar la llegada de nuestras deportistas. Tamara y Neysia realmente la siguen rompiendo, se han convertido en un símbolo en muchos ámbitos, considero yo, porque ayer veía un poco las interacciones en el ecosistema digital, en las redes sociales, no solo en Twitter, sino en otras plataformas como Facebook. Y veía que de alguna manera las personas y sobre todo la comunidad afroecuatoriana se sentía completamente orgullosa. Empezaron a utilizar también sus turbantes, sus accesorios que forman parte de su cultura y también muchos mensajes que decían algo que, digamos, a las masculinidades muchas veces de alguna forma desestabilizan, generan incomodidad, nos empujan a salir de esa zona de confort, ¿no? Fíjate tú que cuando nosotros éramos muchachos nos decían, tienes que ser fuerte como un niño. Y en algunas instancias de esto de tienes que ser fuerte como una niña se volvió viral. Y es súper interesante ver eso, porque ahí se forma una interacción bastante, bastante interesante, y sobre todo ataca esto que la sociología ha caracterizado como la heteronormatividad. ¿Por qué la masculinidad tiene que ser lo hegemónico y lo dominante? ¿Por qué todos tenemos que ser fuertes como hombres y no podemos ser fuertes como mujeres o niñas? Realmente fue súper interesante analizar, ver esto, estas interacciones en las redes sociales, mensajes de muchos sectores de la sociedad, y sobre todo esta apropiación simbólica de lo que tiene que ver el turbante. A mí realmente me perturbó, te cuento, Sofía. Bueno, realmente es interesante lo que estás mencionando y definitivamente sí es un llamado de atención, un jalón de orejas a cómo actuamos como sociedad y cuáles son los mensajes que le transmitimos a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Es verdad, parte de los problemas que surgen también ya en la edad adulta de los niños es porque no les dejan expresar muchas veces sus sentimientos, porque tampoco te permiten a los niños llorar y te dicen que seas fuerte, que seas macho, y incluso a las niñas les dicen macha, mija, macha. Sí, 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 totalmente. Y bueno, son cosas que las pasamos por alto, que están normalizadas y que luego nos damos cuenta de que efectivamente están causando un daño a la sociedad y están causando una confusión con esa imposibilidad de expresar los sentimientos y también a las mujeres con esa imposibilidad de expresar su fuerza. Mira que a Neisy la molestaban y casi abandona este deporte porque cuando era niña le decían que parecía hombre, le decían que va a lucir los músculos como un hombre y empezaron a causar un trauma en ella que por suerte fue superado gracias al apoyo de sus entrenadores, gracias al apoyo de su familia y quienes veían en ella todo el potencial que hoy está demostrado de sobra. Entonces, sí repensar un poquito cómo actuamos con nuestros niños y con nuestras niñas, cómo actuamos en sociedad, cómo miramos a las mujeres, cómo miramos a los hombres y la libertad que les dejamos de ser como quieran ser porque no está mal que tú como hombre pues quieras demostrar la debilidad, los sentimientos ni tampoco como mujer que quieras demostrar toda la fortaleza o que quieras sentirte como quieras sentirte. Creo que en eso hay que estar claros que debe haber una libertad de cada uno para escoger cómo quiere ser, cómo quiere actuar, cómo quiere vestir y bueno, qué quiere hacer en la vida, qué quiere ser en la vida. Muy lindo lo que tú acabas de comentar y bueno, una gran lección que nos dejan estas deportistas ecuatorianas. Bienvenidas, ojalá nuestro país de verdad les reciba con ese compromiso de cambiar las cosas, de superar estos malos ratos que les ha tocado pasar y de apoyar a los deportistas, a las deportistas como se debe. Sí, yo dudo y coincido y suscribo a las palabras que dijo ayer el día, el día de ayer el Adrián, el Chimi, muy difícil que la situación en el ámbito deportivo acá. Realmente soy muy escéptico, pero espero que ellas con todo el potencial que tienen y el liderazgo que acaban de asumir puedan ser motores de cambio en este país. Ojalá, ojalá. Pero si es que en este momento que esto está caliente, no se dan esos cambios en las federaciones, esas denuncias que se han dado no se toman en cuenta, ya después de un mes será tarde, porque también hay que destacar que en nuestro país somos bien noveleros y entonces si en caliente no se hace, ya para mañana es tarde. Así es que al señor ministro del deporte, si es que algo puede hacer, si es que las federaciones, los dirigentes no son tan poderosos y se puede atacar de raíz de este problema, tiene que hacerlo ya, tiene que hacerlo antes de que se terminen estas olimpiadas y antes de que regresen todos nuestros deportistas y empiecen a vivir esta realidad que muchos otros deportistas han manifestado que es que les pongan el pie o que cuando ya no son útiles entre comillas los abandonan y también los dejan en el olvido. Así es que ojo con todo esto, hay que seguir presionando también como sociedad porque a veces cuando empieza a viralizarse es que un poquito abren los oídos, abren la mente y empiezan a ver qué es lo que está pasando en realidad. Así es Sofi y yo, queridos amigos, les pido que por favor interaccionen con nosotros, ahí estamos en nuestro streaming en Facebook, ya nos llegan mensajes, hierba mala nunca muere, dice por acá. Sí, sí, hierba mala nunca muere, no vamos a morir, así que tranquila, comanda. Fuerza, mis queridos periodistas, son excelentes todos en el staff de la radio, muchas gracias, estamos al servicio siempre y Felipe Rosero nos dice esto, una burla a ese homenaje que les hicieron. Bueno, precízanos cuál fue tu apreciación Felipe en torno a ese homenaje y podemos discutirlo, a mí también me parecería interesante abordar. Pero vamos con otro tweet de Cholita, échele nomás. Este lo pasamos rápido porque es un datito nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. Carlos Páez Pérez, ex concejal de Quito, dice la nueva, entre comillas, norma de calidad de diésel, deja el contenido de azufre muy alto, contrario a tendencias mundiales, lo cual favorece emisiones vehiculares que dañan nuestra salud, incluye diésel de bajo y ultra bajo azufre, pero sin fecha de vigencia, o sea, lo mismo que nada. Y está esta norma que ha sido revisada en julio de 2021 y que determina pues que el diésel tiene una cantidad de azufre que según el concejal puede afectar muchísimo nuestra salud. Así es que como datito para tomarlo en cuenta y pues ojalá se pueda revisar esto más adelante, aunque no sé, la tendencia parece que no es que importa mucho nuestra salud, sino ahí se discuten otras cosas cuando hablamos de los combustibles en nuestro país. Así es, estimada Sofi, vamos con más información, queridos amigos, por favor, sigan interaccionando con nosotros, tenemos ya tuits caliente, calientitos. Pues sí, aquí está, ayer, el presidente de la Conalle Leonidas Isa dijo lo siguiente, saludamos la decisión de nuestros hermanos trabajadores de llevar a cabo una movilización el once de agosto, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Leonidas Isa, un tuit que a propósito lo destacamos de Pichincha Comunicaciones, que estuvo también en esta cobertura, pero vamos a escuchar al líder de la Conalle. Sobre la movilización del once, nosotros saludamos todas las formas de lucha en las calles, la propuesta en la asamblea, la propuesta del ejecutivo, en muchas veces los mecanismos de lucha han tenido que conjugar para hacer escuchar a los gobiernos de turno. Saludamos la decisión de los hermanos trabajadores de llevar a cabo en este caso la movilización el día once, justamente por eso pedimos el presidente de la república debe tomar una decisión antes del once de agosto porque será la otra fecha donde incrementará el precio de los combustibles. No puede seguir siendo esto una bola de nieve, por favor, no puede seguir siendo una bola de nieve porque creemos que mientras más acumula, más satura la crisis, no se da tranquilidad, lógicamente la reacción social va a ser mucho más fuerte en este sentido. Por eso nosotros saludamos y vamos a coordinar en estos días para ver si las acciones vamos ya de a poco articulando de manera progresiva en unidad con los trabajadores del campo ¿Crees tú? Estoy segura, no lo creo. Me cortas, me cortas y se me va la lengua. En algún momento el Adrián dijo algo sabio. Ahí está, hay que adriarle para que se calle. Pero eso lo dije yo también, coincidimos entonces con Adrián. Verás, 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 yo quiero poner los puntos sobre las 10. A mí me parece que esta disputa, esta contienda que se va a empezar a calentar y que va de alguna forma a conectarse con repertorios de protesta social en las calles tiene que ver con algo que ya se operativizó en el año 2017. Muchos culpan y dicen que es producto de la consulta popular. Yo discrepo, diciendo, no estoy de acuerdo, me parece que ahí faltan elementos. Me parece a mí que si nosotros nos remontamos al año 2017 vamos a ver cómo ese gran diálogo nacional que vendió el señor Lenín Moreno facilitó, permitió y congregó a diferentes sectores con los que el correísmo y la revolución ciudadana tuvo muchos conflictos. Y nunca lo supieron ver ni lo vieron venir. Eso es algo inesperado y fue algo muy estratégico y destacable en términos políticos del señor Moreno. Y ese elemento fraguó una agenda. Si uno revista estos nueve puntos que se fraguaron en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario impulsado por el señor Moreno, por la señora exministra de Industrias Eva García y por todos los acólitos del señor Moreno, va a ver que el punto nueve dice eliminación gradual del subsidio a los combustibles. Ahí es cuando ya se puede demostrar que hay un patrón, un hallazgo, un indicio de la penetración del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. De ahí en adelante el cuento se cuenta solo porque ya vemos que después hay una agenda del FMI, Ecuador es del país que más cumple las cláusulas con el Fondo Monetario Internacional y en el año 2018 que esto ya lo vamos a profundizar vamos a ver cómo se empieza a fraguar toda esta intentona de la élite empresarial para reducir la carga fiscal sobre sus empresas y facilitar la liberalización de los costos de los combustibles. Así que yo veo bastante difícil y complejo que el presidente Guillermo Lazo vaya a derogar estos decretos y sobre todo entender que él también formó parte de ese espectro que presionó a Moreno para que penetre esta agenda que pretende la exoneración de los impuestos y sobre todo la reducción gradual del subsidio a los combustibles. Ahora la pregunta mi querido Andrés es ¿qué va a pasar? En realidad las calles se van a volver a calentar hay esta movilización planteada por el Frente Unitario de Trabajadores a la que no entendí por completo si es que se suma o no la Conalle o simplemente aplaude y saluda este anuncio del Frente Unitario de Trabajadores y ¿qué podría pasar con estas movilizaciones si es que llegan a darse? Yo no creo que las condiciones estén dadas para que se vuelva a ser una movilización masiva como la de octubre de 2019 sin embargo la ciudadanía está afectada con la subida del precio de los combustibles y con cómo se ha elevado el costo de vida en nuestro país en medio de una situación de desempleo y empleo precario así es que a pesar de esto yo no creo que existan estas condiciones para que se den movilizaciones grandes en nuestro país no sé puedo equivocarme pero por lo menos estas declaraciones del señor Leonidas Diza no la sentí como una amenaza a salir a las calles sino como un respaldo nada más a lo que puede hacer el Frente Unitario de Trabajadores que ha intentado hacer también otras movilizaciones y no han tenido la fuerza que sí la tiene en el país el movimiento indígena cuando decide salir a las calles en todo caso pues vamos a plantearles nuestra pregunta del día de hoy con respecto a ese tema así es que bueno ¿qué opina usted de? vamos entonces a revisar la pregunta del día de ayer veamos si tenemos por aquí los resultados de la pregunta del día de ayer se me escapa la encuesta pero la vamos a revisar en un ratito en todo caso les voy a plantear la pregunta para el día de mañana para que nos respondan amigos y amigas ¿qué opina usted sobre las declaraciones del líder de la Conalle Leonidas Issa en respaldo a la movilización del FUT? las opciones son apoyo la vida está cara o no queremos movilizaciones ¿cuál es su opinión al respecto? puede contarnos a través de Pichincha Univer y por supuesto estaremos repasando estos resultados de la encuesta el día de mañana pero queremos conocer cuál es su opinión si es que realmente porque hay sectores que ya están hablando en contra de Leonidas Issa que están satanizándolo por pronunciarse en favor de esta movilización pero no sé si es la opinión mayoritaria o solo de quienes tienen el micrófono para salir a decir que están en contra de lo que ha dicho el señor Leonidas Issa voy don Andrés sí sí, sí, claro perdí un momento la conexión bien oye yo quiero comentar un poquito lo que acabas de decir solo establecerlo ahí ya con evidencia un poco científica porque en algún momento tuve la oportunidad de trabajar este tema y revisar un poco los niveles de conflictividad social recuerda tú que en el año 2017 después de lo que sucedió con este diálogo nacional la cúspide fue la consulta popular ahí se congregaron todos los elementos que se habían aglutinado alrededor del anticorrezco eso es importantísimo entender entonces cuando sucede esto se facilita algo que es súper 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 importante que es el calentamiento de las cales y empiezan a sumarse ya algunas protestas y conflictividades de algunos sectores recuerdo por ejemplo en su momento el correísmo exigiendo que se le reconozcan como 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 movimiento revolución ciudadana después maná después el recorte al presupuesto de las universidades después lo que sucedió en torno a la violencia hacia la mujer porque recuerda que la plataforma de Moreno también incluyó muchos sectores que tenían que ver con el feminismo acuérdate la ley para exterminar la violencia contra la mujer en su momento entonces fueron conflictividades que fueron sumando 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 hasta que sucedió lo de octubre y hay una frase que parecería graciosa pero tiene mucho de real la dijo el señor Moreno somos mansos pero no estúpidos y yo creo que ese es un patrón característico con los ecuatorianos el rato menos pensado porque venimos de una sindemia que sigue golpeando al bolsillo de los ecuatorianos el rato menos pensado esto puede implosionar estamos jugando con una olla de presión y si el gobierno no pone atención a estos elementos fíjate que ya tienes lo del arroz fíjate que ya se armaron repertorios al norte del país fíjate lo que está pasando en Rumichaca fíjate lo que está pasando con esta movilización del FUD fíjate la la conflictividad alrededor de la ley de apoyo humanitario y ahora esta intentona por derogar estos decretos porque todos los meses se ajusta el precio del combustible y encarece la vida de los ecuatorianos entonces yo y siento contigo querida Sofi me parece a mí que estamos transitando por una calle bastante caliente que el rato menos pensado puede implosionar bueno habrá que analizar muchísimo más y ver cuáles pueden ser las consecuencias pero lo cierto es que no creo que el gobierno dé marcha atrás en este tema de la liberación del precio de los combustibles van a seguir subiendo o moviéndose al ritmo del petróleo a los precios internacionales y pues veamos qué pasa con la movilización planteada por el FUD y qué pasa también con la CONAE tengo la pregunta del día de ayer para matizar también revisamos la encuesta del día de ayer antes de irnos a la pausa y dice a quién le corresponde el título de alcalde de Quito es lo que habíamos preguntado el día de ayer y votaron trescientas setenta y cinco personas en esta encuesta que realizamos el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y se cerró el día de hoy cincuenta y tres punto tres por ciento dice que le corresponde la alcaldía al señor Jorge Yunda el quince punto cinco por ciento dice que Santiago Guarderas es el alcalde de Quito y el treinta y uno punto dos por ciento dice que se vayan todos así que bueno ahí está la opinión de la ciudadanía quienes se conectan con nosotros y nos plantean estas interrogantes a propósito hace un ratito nada más Larry también se expresó nuevamente o la gente se expresa con el pajarito azul y el alcalde Yunda puso un tweet que pues habrá que ver qué quería decir con eso porque directamente en una frasecita sencilla lanzó me parece algún tipo de amenaza dice pronto revelaré por qué el TCE insiste en mi destitución basta de leguleyadas y dejen trabajar Ecito nomás puso ahí y se fue Chus complicada está la situación institucional pero yo creo que los políticos no están en sintonía con las demandas o sea eso sí te digo así y todos 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 no hay excepción de bandera política acá no hay excepción de bandera política acá perdóname Sophie no hay excepción de bandera política no están en sintonía con las demandas de la gente por ahí algunos actores que están haciendo servicio peregrinaje cumpliendo con sus funciones en algunos lados y puntos geográficos administrando lo que tienen que administrar en voz baja lo están haciendo pero los políticos que pretenden capturar el poder o que son líderes y tienen trascendencia nacional un impronta no están entendiendo lo que está viviendo el país creo que están completamente desconectados de la realidad es mi criterio no y yo lo apoyo lo respaldo en realidad nueve cuarenta y cuatro minutos hacemos una brevísima pausa y regresamos para revisar algunas cifras de desempleo es así pues son parte de lo que vive la ciudadanía día a día más allá de estas disputas políticas que se dan en el Ecuador volvemos en un momento siete F plus la otra política agárrense que ya estamos de vuelta aquí en siete F plus la otra política nueve cuarenta y siete minutos gracias a quienes nos siguen a quienes nos siguen a través de las redes sociales estamos pendientes de sus comentarios Jorge Washington Santa Cruz dice Andrés que te recupere señor periodista y Ricardo Silva Manzano también bueno nos dice el FUT ya no representa a los trabajadores del Ecuador y Isa es oportunista ahora solo falta que Vargas salga con el correísmo esto dice Ricardo Silva lo leo textual es su opinión y la respetamos que más que más por acá nos dicen Jorge Washington también nos comenta buenos días bien dicho somos noveleros estamos viendo solamente en la política estamos viendo en lo político bueno eso es lo que nos dicen nuestros amigos por el Facebook no sé que le dirán a usted por el YouTube pero ahí estamos repasando los comentarios de quienes nos siguen el día de hoy te cuento o no te cuento Cholita ahora ya eres Malena en este segmento eres Malena Malena Sofía en el anterior eras Sofía ahora eres Malena en el último serás Malena Sofía ya habíamos quedado así ok ok está bien fíjate lo que nos dice Fanny García me parece interesante Isa Leonidas Isa debe buscar estrategias claras verdaderas más decisión para dirigir al movimiento indígena no veo agradable la retórica lo que decidan las bases para mi gusto mucha tibieza ahora es que hay que esperar hay que esperar para ver cómo se va dando este tema y cómo se dirime la situación porque el gobierno está por cumplir próximamente los 100 días en su gestión y vamos a poder hacer una valoración un poco más clara pero ayer nosotros ya recibíamos algunos mensajes por ejemplo en Bajo el Ocaso con el Chimi y estos mensajes nos decían se me quedó por ahí Andrés no lo escucho el gobierno no está respetando me escuchan me copian ahora sí ahora sí pero tienes que repetir porque no nos escuchamos bueno no hay problema lo repito les decía que el día de ayer recibimos nosotros algunos mensajes y mensajes relacionados con el sector arrocero del país ¿qué decía el sector arrocero del país? que el gobierno nacional no está cumpliendo con la oferta de DIAL no está solucionando las demandas del sector productivo arrocero del Ecuador y claro no está solucionando porque yo insisto Sofía esto a mí me parece importante rastrear hay una relación de poder ahí la pregunta del millón que va a transversalizar la política pública estos años es quienes ganan y quienes pierden y yo creo que los que han ganado son los grandes consorcios que se dedican a la importación a la exportación del arroz y que de alguna forma concentran eso y algo similar está pasando en los diferentes ámbitos hoy lo vamos a examinar y a propósito de esto que te digo a mí me gustaría por ejemplo preguntarnos por qué se ha propiciado el desempleo en el Ecuador qué pasa con el desempleo en el Ecuador y por qué el desempleo ha venido de la mano de una profunda desigualdad socioeconómica en el Ecuador a partir del 2018 que es lo que tenemos datos pero repasemos las cifras actuales de la encuesta del INEC aunque haya cuestionamientos a esta encuesta también sin embargo pues es lo que tenemos disponible y sobre lo cual podemos empezar también el análisis entonces empecemos con la tasa de desempleo nacional en el país tenemos ahí pues la imagen con estas cifras esta encuesta fue realizada en junio de 2021 en 9.016 viviendas con un levantamiento de 99.95 encuestas cara a cara y 0.05 llamadas telefónicas en junio de 2021 a nivel nacional la población en edad de trabajar fue de 12.7 millones de personas la población económicamente activa fue de 8.3 millones de personas la población económicamente activa fue de 4.3 millones de personas tomando en cuenta esto la tasa de desempleo en junio de 2021 fue del 5.1 por ciento a nivel nacional esta tasa que según la encuesta pues viene fluctuando con uno de sus picos más altos en septiembre de 2020 y por ejemplo en el mes de mayo fue de 6.3 y según la encuesta ha bajado a 5.1 con los cuestionamientos que ya pues sabemos que esta encuesta ha presentado ¿no? de ahí pasamos a revisar qué pasa con el empleo adecuado en el país esto también es importante porque la tasa de empleo adecuado es del 31.3 por ciento solamente el 31.3 por ciento de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado es decir tiene por lo menos el sueldo básico tiene acceso a la seguridad social tiene su protección de salud y demás y la tasa de subempleo alcanza al 23 por ciento esto también es preocupante porque el subempleo implica precisamente no tener todas esas condiciones que tiene como característica el empleo adecuado y genera vulnerabilidades genera esa desigualdad de la cual estamos hablando pues en este momento también está la tasa de otro empleo no pleno que es de 27.1 por ciento y la tasa de empleo no remunerado que alcanza al 12.9 por ciento estas son las cifras que tenemos a día de hoy con respecto a el empleo en nuestro país Andrés así es Sofi pero te decía en relación a esos datos que es una variable yo creo que lo interesante de aquello sería buscar la correlación con otra variable que es la desigualdad socioeconómica porque a ver a nosotros nos vendieron a partir de este año que te comento el 2017 la idea de que tenemos que reactivar el sector privado a través de qué exoneraciones con donaciones y perdonos impositivos bajar la presión fiscal que no es elevada en el Ecuador no es elevada yo les invito queridos amigos y perdón que me tome el atrevimiento revisen un reportaje que en su momento realicé sobre la dictadura perfecta hay cuatro grandes grupos económicos que son financiistas de un medio de comunicación que hace poco salió del aire estos cuatro grupos económicos pagan en promedio facturan más de dos mil quinientos millones de dólares anuales y pagan un impuesto del cero coma cinco al uno por ciento eso en ningún país de Europa en ningún país de Europa es legal no estoy hablando de los países escandinavos en ningún país de Europa eso es legal pero fíjense en este dato perturbador perturbador de la corporación latino barómetro en términos generales dice lo siguiente diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado por el bien de todo el pueblo aquí los grupos poderosos para su propio beneficio serían los grandes grupos económicos y qué datos arroja eso es lo supremamente interesante es lo supremamente interesante porque el coeficiente de Gini que mide la desigualdad socioeconómica se aloja en el cero punto cincuenta y siete y despunta despunta porque hasta el año dos mil quince era del cero punto cuarenta y ocho dos mil dieciséis cero punto cuarenta y siete dos mil diecisiete empieza a crecer cero punto cincuenta y tres dos mil dieciocho cero punto cincuenta y ocho y si esa variable la correlacionamos con la caída del empleo pleno vamos a ver que las condiciones materiales de la vida y de la gente han cambiado profundamente eso es lo que tenemos que discutir entonces la pérdida de empleo a costa de qué la precarización laboral a costa de qué porque saben que nos venden como lema que hay que reducir los impuestos y bajar porque el ecuador es un país muy caro y tenemos que elevar los niveles de productividad pero resulta que la productividad para este sector empresarial la productividad para este sector empresarial es precarizar flexibilizar y no pagar sus impuestos y bueno Andrés qué es lo que ha dicho el ministro de trabajo recientemente él manifiesta que es hora de que nos preocupemos por los que no tienen trabajo esto fue lo que dijo Patricio Donoso el ministro de trabajo en torno a esta reforma laboral que están planteando que busca según él permitir el acceso al trabajo a las personas que carecen de uno sin afectar al código laboral suena bastante contradictorio ¿no? además que si estamos hablando de que en nuestro país hay un empleo inadecuado muy alto no sería importante que también se busque mejorar las condiciones de trabajo de estas personas o estas personas no importan porque bueno tienen un empleo entonces deben conformarse y agradecer además porque les dan un empleo así no tenga condiciones dignas de ese empleo así es es que es eso Sofía o sea a mí me parece que la mano viene por ahí además otra cosa o sea insisto en la pregunta quienes ganan y quienes pierden los bancos utilidades 2005-2018 más de 554 millones de dólares 2005-2018 solo en el 2019 perdón solo en el 2017 hay 396 millones de dólares de utilidades el crecimiento del PIB nacional se contrae en 0.5% mientras que los bancos tienen una tasa de rendimiento anual de entre el 8 y el 10% o sea el conjunto de la población pierde pero unos grupos minúsculos ganan y es a eso a lo que están apuntando entonces hay que esclarecer también esas cifras porque esas cifras son muy decidoras al momento de ventilar todas estas irregularidades que suceden ahora yo también creo que haya que hacernos un cuestionamiento como sociedad en el tema del consumo porque no en todos los casos pero en algunos sí somos nosotros quienes alimentamos estos grandes emporios de estas grandes corporaciones que además tienen una dinámica en la que se crean precisamente esas corporaciones que mantienen el dinero dentro de estas corporaciones es decir la empresa no sé me invento la mayor cadena de supermercados del país crea una empresa que hace las fundas se compran a ellos mismos es decir ni siquiera sacan del entorno de su propio entorno el dinero tienen una empresa de transporte tienen una agencia de comunicación se compran ellos mismos de estos servicios de comunicación y así funciona el consumo y está este círculo que para ellos sin duda es beneficioso y si hablamos de las 10 empresas que más ingresos registraron en el Ecuador en 2020 vemos la corporación la favorita con 2.103 millones de dólares con Ecel me parece que es claro ¿no? con 1.293.000 dólares la corporación El Rosado 1.167.000 dólares Pronaca 950 millones de dólares Dinadec en 910 millones de dólares General Motors Ecuador 789 millones de dólares Difare 757 millones de dólares Chaya Ecuador 712 millones de dólares y pues Tiendas Industriales Asociados Tía 707 millones de dólares y Primax Comercial del Ecuador 696 millones de dólares y te digo que a veces el tema del consumo también hay que repensarlo porque muchas veces somos nosotros quienes alimentamos a estos grandes emporios cuando están pues los mercados populares están los agroecológicos y demás ofreciéndonos sus productos a precios más bajos con mayores beneficios incluso para nuestra salud y los ignoramos pero esto pues conectado al tema del empleo y solo para finalizar porque Carlitos ya me bota de acá la pobreza este dato para cerrar nuestro programa del día de hoy en nuestro país en 2021 la pobreza a nivel nacional se ubicó en 32.2% y la pobreza extrema en 14.7% en el área urbana la pobreza llegó al 24.2% y la pobreza extrema a 8.4% finalmente en el área rural la pobreza alcanzó el 49.2% y la pobreza extrema el 28% entonces si hay que preguntarnos si es que son injustificados o no también estos reclamos que se hacen desde el sector rural ahí están las cifras del propio INEC por más cuestionado que sea pues ahí tenemos esta realidad que se evidencia en la vida de los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas así es Sofi muchas gracias a ustedes queridos amigos por estar en sintonía de Pichincha comunicaciones inmediatamente volveremos a la FM y recuerde la pregunta quienes ganan quienes pierden y solo ustedes y nadie más que ustedes tienen las conclusiones nos vemos el día de mañana see you late chao chao Chau 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 Chau